Una de las grandes dudas que tienen pues en este caso personas que están a cargo de derechohabientes pero que no son en este caso auxiliares registrados por el mismo adulto mayor o persona con discapacidad es cómo cobrar lo que es el pago de macha sin ser auxiliar, así como estás escuchando y es que bueno pues déjame decirte que esta es una de las grandes dudas que tienen constantemente y fue aclarada directamente por la Secretaria del Bienestar Ariadna Montiel en su última transmisión que bueno pues ella realizó con el fin de aclarar esta situación ella comenta que bueno pues es importante que sepan que no hay forma de cómo cobrar pues este pago de marcha si no estás registrado como auxiliar en el cual también aclaró cómo puedes en este caso realizar lo que es la actualización de esa persona auxiliar si es que registraste a alguna persona y ya no quieres que sea tu auxiliar o en este caso si ya te habías incorporado a la pensión del bienestar pero por alguna razón nunca registraste algún auxiliar, cómo lo puedes hacer antes de pasar esta información permíteme invitarte a que te unas a esta comunidad que es avisos bienestar short en el que día con día y poco a poquito pues vamos creciendo es importante que sepas que es totalmente gratuito no te cuesta nada aquí en la parte de abajo hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse si tú le das clic ahí automáticamente te va a aparecer una campanita ponla en todas para que para que youtube te avise cuando sube un vídeo nuevo es muy importante también que bueno pues nos hagas saber que la información que te estamos trayendo es de importancia es de relevancia que quieres saber más aquí así que es muy importante que tú le des clic a esa manita con el pulgar arriba se va a poner de color azul o de color gris dependiendo del dispositivo que nos estés viendo ahora bien vamos a ver un poquito de lo que comentó la secretaria del bienestar Ariadna Montiel en esta transmisión hablando de lo que es auxiliares es muy importante que tomes nota de cada una de las palabras que ella da y por favor bueno pues si tú no tienes registrado algún auxiliar y deseas hacerlo también pues pon mucha atención porque aquí te va a dar la explicación la secretaria del bienestar de todo lo que mencionó vamos a ver qué fue lo que dijo y ahorita ahorita regresamos el auxiliar es el único que puede cobrar el pago de marcha si es el único que lo puede hacer como lo acabamos de explicar porque es voluntad de la persona beneficiaria de derecho habiente de tenerlo o no bueno luego nos pregunta para registrarme como auxiliar puede ser en cualquier momento o solo cuando hay registro la pensión puede ser en cualquier momento puedes acudir a un módulo de bienestar por ejemplo de la atención a los rezagados de entrega de tarjeta puede ser también en las oficinas de la secretaría de bienestar que tenemos en todo el país también puedes ir cuando hay registro a cualquier programa si es de discapacidad, si es de adulto mayor, si es de niñas y niños si es de Sembrando Vida de tal manera que no es limitativo como si lo es el registro que se abren periodos específicos si no se registró un auxiliar ¿cómo se puede cobrar el pago de marcha? no se puede cobrar el pago de marcha si no estaba registrado el auxiliar porque el adulto mayor, la adulta mayor, la persona con discapacidad tomó la decisión de no tenerlo entonces es muy importante esta pregunta porque a veces tenemos pues digamos quejas de que no se entrega pero se tiene que entregar a quien estaba destinado como auxiliar bien amigos bueno pues ahí está lo que comentó la secretaria del bienestar Ariadna Montiel aquí como pueden ver bueno pues no se entrega ese pago de marcha si no estás registrado como auxiliar ahora bien si eres adulto mayor o persona con discapacidad pues es importante que registres a este auxiliar ¿por qué? porque él te va a asistir pues en alguna situación que tú no puedas acudir directamente a los módulos que te pueda representar directamente en la pensión del bienestar es muy importante que bueno pues si tú no quieres tampoco es obligatorio como tú acabas de escuchar esto ya es decisión del derecho a viente si quiere o no registrar a un auxiliar entonces amigos esta es la información que les traemos el día de hoy les dejo este videito del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima